Fallece el empresario y exjugador del Albacete Balompié, Manuel Jiménez Sotoca. Ha sido a los 71 años. Fue uno de los jugadores históricos del Alba en los años 60. El funeral se oficia este viernes 26 de febrero en la sala de duelos del cementerio municipal. El Albacete Balompié y la ciudad trasladan a la familia su más sentido pésame. El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad dedicar una plaza de la capital al Albacete Balompié. Se trata del jardín que tiene acceso rodado por la calle Arado. Una decisión más para conmemorar el 75 aniversario del club. El básquet en silla de ruedas a Mía Balbacete aspira este fin de semana a repetir la final que ya disputó la pasada temporada y ganar la actual edición de la Copa del Rey que se disputa en Málaga. El AMIAB repite fase final por tercer año consecutivo y se estrena el sábado contra el Mideva Extremadura. Los choques definitivos se disputarán el domingo ambos en Vélez Málaga. La final desde las 12 del mediodía y transmitida por Teledeporte. El Arcos Triatlón Albacete roza el ascenso a segunda división en Tierras Gallegas. Dania Riero conseguía un brillante decimoprimer puesto en 53 minutos, demostrando que sigue estando preparado para dar guerra y donde todos los componentes entraban en meta. Doble cita para los corredores populares este fin de semana, sábado décima carrera de Avengibre y domingo y a partir de las 10, primera carrera de Trail de Carcelén, una competición de montaña que propone 19.300 metros de recorrido y 800 metros de desnivel positivo acumulado, siendo la tercera prueba puntuable para el primer circuito de Trail.